Mentiras que se esconden, entre sueños que se rompen, como el aire Entre ruinas de ilusiones, sobre un mar de soledades El corazón tan lleno de penas El amor nació detrás de su mirada Y se quedó, usado en un rincón del alma, de su alma Acorralada en un amor, casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Acorralada en un amor, casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Pero a la misma vez luchando por una razón Hola tía, ¿dónde está Marfil? Debe estar en su cuarto ¿Qué pasa hijo? Bueno, nada realmente Simplemente que hoy Marfil se va de este departamento Al fin nos vamos a separar definitivamente Y bueno, aquí estoy ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿Es dinero lo que quieres? Pero dímelo rápido, ¿eh? Me tengo que regresar a la fábrica Te urge correr al lado de tu eterna enamorada, ¿no? ¿Vas a hablar sobre lo mismo? Y Anita, el gran amor de tu vida No lo vas a volver a ver nunca más ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que no la vas a ver nunca ¡Eso es lo que quiero! ¡Mis ojos! ¿Qué hiciste? ¡Mis ojos! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Refuércete! ¡De mi nadie se burla! ¿Qué le pasa a mi Sibiliano? ¿Por qué está gritando así? No, 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 no ¡No te vas a papá! Dime qué le hiciste ¡Suéltame, no! ¡Suéltame, no! ¡Suéltame, no! ¡Suéltame! ¡No te vas! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No vas a llamar a nadie! ¡Tía! ¡Que me escape! ¡No! ¡Auxilio! ¡Tía! ¡Viequita! ¿Qué pasó? ¡Dime qué me hizo la mujer! ¡No sé qué hizo! ¡Algo me hizo la toja! ¡Me queman tía! ¡Por favor, llame a una ambulancia! ¡Me queman mis ojos, tía! ¡Sí! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! ¡Ya, amiguito! No, no lo creo Pues créalo Venga a la fábrica A comprobarlo por usted mismo ¿Eh? Pero si no lo quiere creer ¡Haya usted! ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién te llamó, Diego? ¿Qué te dijeron? ¡No lo sé! Un tipo me dijo Que Diana le había dado trabajo Al imbécil ese Dirazábal en la fábrica Para estar juntos Te lo digo tantas veces, Diego Deja a esa mujer Que no vale nada Esa tipa solamente Se burla de ti No te respeta Te digo una cosa Si Diana fue capaz de eso Te juro Te juro Que me las va a pagar Ahora sí me voy a librar De Maximiliano Seguro que Diego Le exigirá a Diana Que lo corra de la fábrica Y yo Tendré el campo libre Para conquistar a Diana Lo escuché todo, Álvaro Escuché la llamada Que le hiciste a Diego Eres una basura de hombre Mira, Caramelo No le digas nada a Diana Por favor ¿Qué? ¿Cómo no le voy a decir nada? Por supuesto que se lo voy a decir Diana es mi amiga Y ahora mismo vas a ver Quién eres tú Espera, Caramelo Diana No le hagas caso Eres una basura de Dios Eres una basurita, Álvaro Te voy a reventar ¡Ay, Emilio! Emilio, por favor Álvaro Recoge las cosas de tu oficina Estás despedido Beatriz, por favor Llama a la administración Y pide el cheque de liquidación en minutos Mira, tú no me puedes hacer eso Es más Llamaré a la señora Fedora Claro que puedo correrte Por eso soy la presidenta Y cuando Gaviota sepa lo que hiciste Va a estar de acuerdo con que te haya corrido de aquí